muy bien vamos a continuar con la segunda parte del tutorial de el diseño y cálculo de un muro de concreto armado con una altura de 4 metros en el programa SAC 2000 este bueno ya había hecho unas verificaciones tanto de los pesos como de aquí también si nos metemos no me olvido decirle de los pesos como de algunos momentos si nos materiamos en la lista aquí aquí me está dando mire la pantalla 31.000 kilos 31.104 estamos en kilogramos acá y 24.192 vamos a revisar acá este el número nos da acá por acá aquí también 31.104 y 24.192 estos valores salen acá no están puestos a cabez aquí tengo mi fórmula es este que está acá es la multiplicación de de este por lo largo porque acuérdense siempre que yo tengo aquí valores diferentes que tengo que adecuarlos al sac o hay que adecuarlos al sac es porque cuando uno calculó un muro de concreto ya sea de concreto armado un muro ciclopio o cualquier tipo de muro se analiza para un metro todo esto que está acá como ven aquí peso y momentos estabilizantes por metro de longitud de metro de muro todo lo que se analiza es envasado a un metro de longitud y ya si el muro tiene 10 15 20 30 metros 5 metros pero cuando se vaya a hacer el digamos el análisis para los precios para la cantidad de materiales pues ya será con ese ya será con con esa longitud por eso que acaben y aquí le colocó nueve metros es simplemente para hallar este acá pasa que es que me corre muy rápido él con la bolita me corre muy rápido acá acá esto es para un metro de longitud es simplemente la multiplicación de éste por 9 y todo esto es un metro de longitud por eso es que todo esto que adecuarlo al sac hay que adecuarlo al sac para poder ingresar porque estamos trabajando en metros cuadrados y de ahí por esas pequeñas transformaciones que hay que hacer entonces vamos a ver aquí ahora lo que son las resultantes las fuerzas verticales que no es más que el peso propio para más el peso del relleno más doble de su vez el peso de la sobrecarga pues aquí ya lo tengo aquí los tengo sumado el peso del relleno acá más el peso de la sobrecarga más el peso unitario vamos a ver este valor que debería darnos porque puesto que ya lo tenemos todo me voy a alzar voy a definir voy a agregar un combo que será este digamos las reacciones reacciones verticales será y utilizaremos el peso propio el peso del relleno y el peso de la sobrecarga esto me va a dar cuando le diga que a que esto me va a dar a mí el peso de todo el muro se te veré vamos a ver acá reacciones y en z me está diciendo que es 228 mil 0 74 con 4 voy a copiar este valor lo voy a poner acá y este valor deberá ser este entre 9 verdad que tiene 9 metros y me da mil dos 25 mil 341 con 60 y aquí tengo 25 mil 342 entonces como pueden ver si yo agarro este copio aquí este formato acá vamos a ver acá y me da el mismo valor porque bueno digamos que a veces este nivel pues uno decimal dos decimales no van a hacer la diferencia en el diseño y así fuera algo académico para un trabajo si por eso que casi la mayoría utilizó un utilizo decimales acá y es el mismo valor este pues éste es la reacción completa en el sac que me da de todo el muro y este pues será la reacción entre 9 entonces ya tenemos este mismo valor ahora sí podríamos pasar al diseño esto bueno lo vamos a hacer que necesitaría yo para el diseño pues necesitaría dos casos de carga que tengo aquí según mi hoja yo necesitaría para el caso 1 el caso de tierra masismo empuje de tierra masismo y tengo el empuje de tierra más sobrecarga entonces yo generaría acá una combinación que sería el empuje de tierra el empuje de tierra mas sobrecarga entonces tengo el empuje de tierra y el empuje de relleno ¿verdad? y el empuje de la sobrecarga y esto lo multiplicaremos vamos a utilizar aquí un valorcito que eso también nos tiene que darnos en el estudio de 1.2 vamos a poner 1.2 modificar acá y decimos empuje de relleno mas el empuje de tierra y tendremos el otro caso que es el empuje ¿ves? todas estas cosas no se hacen aquí está el empuje de tierra masismo entonces voy a colocar acá voy a agregar este mismo que está acá le voy a agregar una copia el empuje el empuje será de relleno mas ese x y aquí tenemos el empuje de relleno el empuje de relleno y colocaré el x acá modificaré y ya tengo empuje de relleno y ese x y ya con esto obtendría los valores también podemos verificar las presiones vamos a ponerlos en xz x y acá y aquí recuerde que en shell yo puedo evaluar acá no vamos a ver acá impresiones en el suelo puede ser por carga muerta vamos a quitar esto aquí tenemos que cargar generar una carga de servicio de servicio que será por carga muerta o el peso propio ¿verdad? por el peso del relleno y por el peso de la sobrecarga estas tres cosas sin mayorar cargas de servicio entonces ahora sí presiones acá y generaremos por servicio y aquí me estarán dando primero tengo aquí en kilogramos vamos a utilizar kilogramos centímetros me parece que no quiere por no quiero acá vamos a ver lo tengo ocurrido acá si le decimos acá este por servicio aquí me está 0.90 como es parejo el sí porque es que no solamente me está trabajando con ¿ve? 0.91 estos son kilogramos aquí está el valor 0.91 estamos en kilogramos por centímetro 0.91 eso es lo que me está dando y tenía los cuatro no estamos pasando pero vamos a ver entonces si agarramos acá un servicio con los empujes empuje vamos a ver acá el empuje de tierra para sobrecarga ¿ve? ahorita sí ya varía más empuje aquí tenemos aquí tenemos 0.24 estos son kilos por centímetro digamos que el empuje mayor debería ser por acá 0.62 esto más o menos estos son kilogramos por centímetro cuadrado y nosotros le estábamos aplicando tenían los dos acá vamos a ver y aquí me está diciendo que debo tener una fuerza de contacto mire de 1.46 pero pasismo estamos teniendo aquí empuje de tierra más sobrecarga empuje de tierra sobrecarga tengo 1.60 y debo tener 0.35 en la punta claro porque como es un empuje acá pues debe ser mucho menor 0.5 aquí se está levantando y esto no debe pasar no deben haber presiones negativas en el suelo entonces esto es algo que hay que evaluar ¿sí? ¿por qué? porque no deben haber menos 0 por ese momento acá 0.25 no deberían haber estas presiones aunque acá no sé si podemos verificar los desplazamientos por servicio no me da los desplazamientos acá lo que pasa es que ¿ve? entonces acá según esto pareciera menos 0.50 y lo que se está levantando y a medida que nos vamos acercando acá 0.50 ¿ve? entonces estas son las pequeñas cosas que hay que evaluar con mucho detenimiento en el programa aquí no me va a dar nada porque aquí si no aquí solamente entonces bien ya con lo que tenemos ya sabemos que aquí lo que tenemos que hacer vamos a ver qué tanto acero nos está dando esto acá en el shell vamos a ir acá voy a irme a la pantalla aquí directamente y acepta aquí a la pantalla y le voy a decir que me dé por el diseño el concreto vamos a ver cuánto nos da por el top estamos aquí en el top aquí tenemos un botón dijimos que este era botón y top era el otro lado ¿no? de tomarse lo vamos a ver ahorita y aquí tenemos que colocarlo kilogramos centímetros por centímetro me haré de acero 031 si le pongo top que es por el otro lado me voy a dar mucho menos ¿ves? por el otro lado porque estoy trabajando la otra cara el top sería vamos aquí para que lo entendamos bien aquí para efecto el top según los colores como les indiqué ahora el top el top es esta parte por aquí no va a haber acero hay que colocarle acero mínimo ¿ves? aquí está trabajando muy poquito el ACT1 que es el que va así en este sentido está trabajando muy poquito ahora si yo lo pongo por acá y le pongo aquí aquí en cambio mire el top es el acero que está trabajando por encima ¿ves? aquí el botón es por debajo el botón es por acá y el top es por acá entonces mire acá el top en la pantalla mire aquí se me está pidiendo bastante 0,3 en 1 si le pongo en 2 ¿ves? ya disminuye entonces vamos a centrar acá en esta pantallita que está acá que es bottom a 0 en 2 y a 0 en 1 a 0 en 1 0 muy poquito y aquí mire y aquí me está pidiendo 0,029 centímetros cuadrados por centímetro entonces esto lo tengo que multiplicar por 100 pero aquí tengo un empuje de relleno y mi caso de cara que yo voy a estar devolando por acá vamos a asumir que el más desfavorable es el empuje del relleno más el sismo en X y aquí me está dando mire 0,072 yo multiplico 0,072 vamos a buscar aquí una calculadora .072 por 100 esto me está dando 7,2 este es el área de acero 7,2 centímetros cuadrados de acero que necesito aquí por metro 7,2 vamos a ver como me da aquí indudablemente aquí el caso más desfavorable fue cuando hago los casos más desfavorables va a ser el del sismo el del empuje de la tierra del relleno más el sismo y aquí me está dando mire en la base de la pantalla me está dando en la base a 360 mire me está pidiendo si el acero requerido aquí está yo lo tengo así porque es que estoy descritizando el acero porque no se le coloca el acero parejo eso va desde un metro desde este está allí que está aquí esto es desde la corona desde un metro a dos metros a tres metros aquí será hasta 360 que tengo porque cuatro metros hasta la base pero este este es el cuatro metros hasta la parte de abajo de la pantalla o sea hasta la base este 360 es la altura de la pantalla y mire aquí me está pidiendo 7,89 me da como a cero mínimo 7,20 y me está pidiendo 7,89 centímetros cuadrados y a medida que va subiendo pues va pidiendo bueno pues es lógico entonces aquí tenemos 7,89 vamos a ver acá y aquí yo tengo 7,27 pudiera ser que en otro caso mire aquí 7,27 7,40 7,40 está bastante cercano claro aquí el proceso es manual o sea digamos que a veces pero los programas son mucho más digamos detallados o sea que cuando uno calcula algo así cuando se hace este procedimiento generalmente el deber ser es que aquí me dé más cantidad de acero que en el programa porque el programa es mucho más específico y a medida que vamos subiendo mire por lo menos esto tiene 50 entonces aquí un metro dos metros nos dice que no mayor de 0,50 entonces vamos a poner por aquí a un metro aquí será 0,023 me dice aquí no 0,002 entonces 2,7 me está pidiendo aquí mire aquí aquí arriba 0,31 es bastante poco porque lo tengo que colocar a 0 mínimo entonces esa es la ventaja que nosotros no pude este es el acero requerido este es el de cálculo y a medida que voy bajando aquí tengo 4,78 vamos a ver debería ser como por acá mire aquí me está pidiendo mire por acá me está pidiendo por acá está pidiendo mire 0,363 3.6 ya no estoy haciendo 4,68 por aquí un poquito aquí en esta parte sí me está pidiendo aquí está pidiendo 5,26 pero ese ya sería por acá por esta parte entonces sí digamos que es bastante similar al resultado y en la pantalla digamos en la base vamos a ver aquí a mí la base aquí me estaba dando en el talón me estaba dando 18 de acero este es el requerido este es el de este no importa mire eso tiene 40 de espesor pero con 18.6 funcionaría acero mínimo 7,20 y el acero de cálculo 9,79 entonces vamos a ver acá el acero de cálculo vamos a seguir con este en xy acá vamos a mover acá un momentico esto aquí a ver qué valores me está dando por acá aquí me está dando un poquito porque aquí se debe hacer por top y aquí me está pidiendo mira aquí me está pidiendo 0 aquí me está pidiendo 0,020 eso sería 2 0,020 y si lo ponemos acá en 1 aquí está ven estoy pidiendo en top a 0,1 mire cuánto está pidiendo porque este es la base el muro se está hacia adelante de la pantalla y aquí aquí me está pidiendo mire 0,077 si me voy un poquito más acá es 0,77 7.9 y aquí me estaba pidiendo 9,79 o sea claro que yo aquí tampoco le ingrese el parámetro sísmico y acá aquí el parámetro sísmico era un poquito mayor yo le puse 1.2 mira aquí tengo 1.37 hay que elegir entre estos dos entonces como pueden ver bueno son bastante son bastante similares los los resultados realizados tanto por el programa bueno como digamos como hacerlo manualmente pero como les digo es mucho más fácil es mucho más sencillo este práctico hacerlo a través de un programa calcular un muro de concreto de mano calcular a través de un programa que hay muchos y esto se hace en cuestión de minutos que ponerse a hacerlo acá porque claro aquí le estamos colocando todo pero imagínense para el muro hay que hacer una serie de chequeos primero que nada no solamente los que los empujo y los momentos me hagan dado a los muros pues hay que hacer las verificaciones por ejemplo tenemos que hacer esto cuando tiene dentellón hay que hacer el factor de seguridad contra el deslizamiento bueno en este caso tiene un factor de seguridad de 1.50 hay que hallar el momento de volcamiento hallar los momentos estabilizantes para hallar el factor de seguridad de volcamiento buscar los esfuerzos admisibles del suelo de fundación para hallar esto y que esto no puede ser que no falle el suelo hay que hacer y al igual que todo se hizo lo anterior hay que hacerlo también en este caso yo lo tengo como un empuje de tierra masismo que hay que buscar todos esos valores hacer el mismo procedimiento hallar los factores de seguridad aquí son mayores los factores de seguridad o sea la exigencia es mayor y hacer todo este proceso y hacer todo esto bueno en una hoja de cálculo pues se hace automático y bueno y tener al tener una hoja de cálculo pues es bastante fácil y se ahorra uno todo el trabajo y aquí me da por la pantalla me da los momentos los momentos que que debe de haber por lo menos este momento último de 10.000 vamos a ver acá si lo podemos tener acá en la pantalla si yo agarro aquí este momento último en Shell vamos aquí empuje de relleno masismo será este espero que me dé los resultados por fuerza y de aquí me da 8.600 8.500 8.700 aquí tengo 10.162 o sea hay 2.000 ahí y a medida que voy subiendo pues tiene que ir variando lógicamente hasta aquí aquí llegué aquí por lo menos 4.000 aquí tengo uno de 6.000 más o menos un tercio y de 2.000 por acá aquí tengo 2.000 pero está muy abajo es por el empleo de las cargas este por caso 2 por sismo entonces como pueden ver a veces es mucho más práctico yo las tengo así para mi uso personal y bueno siempre sale más más fácil y más práctico y hay programas también tal IP3 muros está yo creo el geo el geo bueno hay una marca y que también pues son bastante prácticos y se hacen muy rápido así que bueno digamos que esto yo lo hice para todos ustedes para compartir porque me lo habían pedido por ahí y digamos que también como para satisfacer la curiosidad calculística y ver bueno aplicar el ingenio que vemos que nosotros los ingenieros para solucionar situaciones pero como ven es mucho más práctico hacerlo por otros métodos pero al igual por acá también se puede hacer así que espero que hayan quedado satisfechos con la explicación con el diseño del muro en una próxima ocasión bueno como ya saben todo esto voy a hacer si hago uno un poco más alto pero a la final va a ser lo mismo pero hacerlo de hacerlo así ya con con la puntera el procedimiento pues va a ser el mismo en realidad pues no tendría caso pero yo los tengo acá yo tengo planilla b hacerlo con la puntera y hacerle y colocar un entellón esto ocurre cuando falla por deslizamiento pero que pasa que no tenemos forma o habría que ver como se hace creo que no habría forma de corroborar el deslizamiento que se produce en el muro en el SA y hacer estas verificaciones lo que es lo que es los momentos estabilizantes y los factores de seguridad entonces creo que bueno podría hacerse un cálculo por acá y para una presentación magistral que se quiera hacer algo bonito pues primero calcularlo por acá después que a veces se haya satisfecho todos los requerimientos de estabilidad del de estabilidad del muro pues ahí si procedería uno a moderarlo por acá y me imagino que eso ya sería pero eso ya sería para ocasiones especiales y que la única bueno de acá bueno que aquí si le podemos colocar la longitud del muro yo creo que es la única ventaja pero si se puede hacer así que bueno de esta manera me despido de ustedes hasta la próxima ocasión vamos a ver que próximos tutoriales podemos generar y como siempre pues lo invito a suscribirse al canal a darle like a darle me gusta y a recomendarlo así que será hasta una próxima oportunidad muchas gracias y Gracias por ver el video.